Es un honor entrar a tu casa y compartir la palabra de Dios contigo y confiamos que esa palabra te lleve a un caminar más cerca con nuestro Señor Jesucristo Si alguna vez estás por Houston vente para acá nos gustaría poder recibirte es un gusto que estés con nosotros un fuerte aplauso Puedes sentarse por favor cuando Abraham Lincoln firmó y declaró que la esclavitud había sido abolida se tomó mucho tiempo para que las personas que vivían bajo este flagelo tan terrible aceptaran que era verdad Fue mucho tiempo La razón por la cual se tardó quizás fue porque había muchos obviamente intereses económicos por detrás Había amos que no querían simplemente dejar ir a sus esclavos Pero la otra razón entre muchas es que había esclavos que no podían creer que podían ser libres La ley ya había terminado con ese estado de esclavitud pero el estado de esclavitud tenía que salir de la mente y del corazón de muchas personas Y eso se tomó mucho tiempo que un cambio tan sustancial e importante haga efecto en la vida de una persona Pasó con los israelitas también usted sabe que el Señor les prometió que los iba a llevar a la tierra prometida pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida No pudieron creerlo y por no poder creer que era posible puesto que los espías que habían revisado la tierra regresaron con malos reportes Tuvieron que dar vueltas en el desierto 40 años y la escritura nos dice a nosotros que murieron en el desierto y se levantó una nueva generación Liderada por Josué quien sí creyó que era posible que lo que Dios había prometido se hiciera realidad en la vida de ellos Y todo lo hizo la fe era una conquista fuerte eran muchas naciones más grandes que Israel o sea que dicho de otra manera la promesa puede estar Pero ellos tenían que pelearla de todas maneras donde Dios garantizó la victoria es yo estoy con ustedes Yo voy a echar esas naciones de delante de ustedes pero ustedes van a tener que sudarse la chaqueta Y van a tener que caminar y poseer lo que es de ustedes tomarlo porque es de ustedes Y mire como el Señor les advirtió acerca de este esta brecha entre lo que es una realidad legal a una realidad en la vivencia ¿Cómo les tocó a ellos enfrentar eso? Dios les dijo si usted tiene su biblia lo quiere leer conmigo Va a aparecer en las pantallas también de Deuteronomio 7 cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra Donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones Los hititas, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los ebeos y los jebuseos Toda la confederación de los feos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú Se las puso clara, la tarea no es fácil, no es fácil Ustedes tienen una tierra pero de que de la promesa al hecho va a haber mucha resistencia La única garantía que tienen de que esto va a pasar es que yo lo digo y que ustedes van a caminar en fe y lo van a tomar Y entonces más adelante les dice, les da unas claves acerca de cómo ellos pueden tomar esa nueva vida que tenían por el frente Les dice, no desmayes delante de ellos Número uno, no desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y terrible La primera cosa que el Señor le dice a su pueblo Israel es no te des por vencido No te des por vencido en cualquier lucha que tengas especialmente si quieres comenzar una nueva vida Si quieres dejar atrás una vida que no vale la pena perpetuar Tienes que saber que tomar una nueva vida te va a costar Pero te advierto, te dice el Señor, no te desanimes Número uno Dos, le dice Porque el Señor tu Dios está en medio de ti Y en otras palabras para que ellos tomaran esa tierra prometida se requería Dios de principio a fin En otras palabras toda empresa espiritual que viene de Dios para nuestras vidas requiere que usted se pegue a Dios con todo el corazón Y tercero le dice el Señor y el Señor echará esas naciones de delante de ti poco a poco Y en otras palabras Él les dice ustedes necesitan dependencia En el caso de Israel el Señor les explica y les dice hay una razón práctica para esto La tierra es amplia, son muchas fieras en la tierra Si yo echara a todas esas naciones de una a ustedes los acabarían las fieras de la tierra Así es que no voy a hacer eso, va a ser poco a poco Pero el principio espiritual es poderosísimo ¿Por qué? Porque nos obliga a depender A entrar en un proceso en donde yo tengo que depender de Dios y tener actitudes propias Para esperar victoria tras victoria en la vida Y es lo mismo que pasa con los cristianos Lo que pasó con Israel es lo mismo que pasa con nosotros Hay una brecha muy grande entre la nueva vida que yo recibo Cuando nazco de nuevo y como yo vivo todos los días Y hay personas que pronto se dan cuenta que quizás pensaron que el día que oraron O que se bautizaron ya iban a salir de ahí como pensando diferente Como que iba a haber una descarga de un software nuevo Y entonces te iba a decir ay ya ya estoy tranquilo Era muy bueno para el trago ahora ya no me gusta No fíjate que tal vez hasta se le hace la boca agua todavía Es la verdad o sea Estoy hablando de personas que vienen de un trasfondo donde no podían controlar eso Por ejemplo Y en la nueva vida en el Nuevo Testamento San Pablo le dice a los creyentes no se emborrachen No se emborrachen Entonces hay una brecha entre el no se emborrachen y el todavía se me hace la boca agua Yo quiero salir de ese tipo de adicciones al alcohol y a otras cosas Pero no es que el gusto no esté y entonces cuando comienzas a lidiar con el gusto Pero sabes que Dios te promete otra cosa Tú dices entonces como es la cosa Creo que yo sigo lidiando con esas cosas Y el Señor te pone de ejemplo a Israel La brecha entre la realidad espiritual y lo que tú estás viviendo necesita cortarse Y para eso hay que recordar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra Miren San Pablo hablaba de esta batalla que tenemos los seres humanos cuando él dice Así que queriendo hacer el bien me enfrento a esta ley El mal está en mí En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley Que es la ley del pecado Y esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo Y dice al final que triste es el estado en que me encuentro ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecaminosa? ¿Ha estado usted alguna vez diciendo algo parecido? Tal vez no tan poético y tan bonito como lo escribe este abogado Pero al fin es lo que hemos dicho ¿Qué caray? Usted se ha visto en el espejo y usted dice ¿Qué cristiano de pacotilla? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo fue que yo contesté así? ¿Por qué me enoje tan rápido? ¿Por qué le hice el favor al jefe? Pero le puse el lapicero así como Está bien lo hago ¿Por qué estoy lidiando con las mismas cosas? San Pablo lo dice Hay una ley A la que estaba acostumbrado Y no sé cómo superar esas cosas el día de hoy Gracias a Dios San Pablo dice al final ¿Quién me libertará? Y dice gracias a Dios que Jesucristo lo ha logrado El único hombre Que estando en carne y hueso con un poco de pescuezo El único hombre Verdaderamente hombre Quiero decir un ser humano de verdad Él no fue un ángel No fue una aparición Fue un hombre de verdad Dios se hizo carne 100% hombre 100% Dios Pasó lo mismo que usted puede pasar Le doy permiso de que le dé un corazón Al que está a su lado Y le diga Ahí le están hablando a usted Al frente Ese es el mensaje del evangelio Ese es el mensaje del evangelio No fue un ángel Es Jesús Dios hecho carne Sintió lo mismo Y tuvo hambre Y sintió cuando las tripas sonaban del hambre Y necesitó desodorante Y papel higiénico también Con todo lo humillante que eso pueda Los seres humanos somos seres hermosos Bellos Capaces de cosas maravillosas Pero tenemos realidades crudas Como el baño Jesús vivió eso Y como si eso fuera poco Pensando en Dios Que tuviera que probar estas cosas Probó el odio El rechazo La violencia Las mentiras La traición de sus mejores amigos O sea Toda esa gama de cosas Que los seres humanos Podemos probar Los probó Él Pero la escritura dice Semejante a todo en nosotros Pero sin pecado Él es el único Que ha podido vivir eso Y usted dirá Wow que tremendo Que dicha que Jesús hizo eso Pero que tiene que ver conmigo Mucho Porque Él lo hizo Por usted Es decir Ganó esa victoria Para que usted pueda vivirla El día de hoy también Por eso fue a la cruz Y acabó con el pecado en la cruz Y luego resucitó de los muertos Y a todo aquel que cree Le da el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Produzca Nada menos Ni nada más Que usted y yo Nazcamos de nuevo Por el poder del Espíritu Santo Y dice la escritura Eso no lo puede hacer el hombre Eso solo lo puede hacer Dios El cristianismo No se trata entonces De personas Que mejoran Personas que aprenden A vestirse como cristianos Y hablar como cristianos Gloria a Dios Aleluya Hermanito Hermanita No se trata de que antes Usted iba a la discoteca Y ahora va a una iglesia El domingo No se trata de Cambio de locación O de lugar O de forma de hablar O reformarme un poquito Ser un poquito mejor Se trata de un cambio total Usted y yo Dice la escritura Estábamos perdidos Rumbo a la perdición eterna Pero la luz de Dios Tocó a la puerta Y cuando nos dimos cuenta Le dijimos Jesús entra Y cuando Él entró Nos dio vida nueva Nos dio una vida nueva Un espíritu nuevo Un corazón nuevo Y nos dice entonces El Señor una cosa Con esa nueva vida Y con ese Espíritu Santo Cuando alguien experimenta El nuevo nacimiento Lo que pasa es que hay un poder Que entra a la vida de nosotros Que hace posible un cambio De eso se trata El cristianismo Entonces San Pablo Nos dice a nosotros Sabemos que nuestra vieja Naturaleza pecaminosa Ya fue clavada en la cruz Junto con Cristo De esta manera Ya no está Bajo el dominio Del pecado Ni tiene que someterse A la esclavitud Del pecado Porque al morir Quedamos libres De su dominio Que está diciendo San Pablo Que así como los esclavos Tuvieron que decidir Si creían Lo que se había firmado Allá arriba Para poder salir De la esclavitud Así nosotros Tenemos que abrazar Por fe Lo que la Biblia Dice que ya pasó En la cruz En la cruz Tus adicciones Tus pecados La tendencia De pecado En tu vida La obligación Para permanecer En el pecado Ya fuiste liberado De eso Para que vivas De otra manera Y si lo crees Y te agarras Del Espíritu Santo Vas a vivir En una novedad De vida Y eso no lo hace Simplemente Un código O unas normas Lo hace el poder Del Espíritu Santo Adentro de nosotros No estás obligado Más Pero tú y yo Vamos a tener que decidir Salir de los campos De algodón También Y al enemigo No le interesa Que usted salga De los campos De algodón Le interesa Que usted siga Creyendo Bueno pues Bueno Que va a haber Yo pues ahora Los domingos Voy a la iglesia Bueno No puedo esperar Mucho Ahí pues ya Soy un ser humano No señores No se deje Meter Una mentira Usted es una Nueva creación Viva De acuerdo A eso Y usted Usted me dirá Y como le hago Yo que estoy peleando Vamos a poner La cosa clara Aquí rapidito Número uno Todos estamos Peleando aquí Todos Se quedaron callados Pero está bien No Todos Si ese El que tiene así Hasta el pastor Que está aquí Al frente Así como No sé si usted De esos que creen Que los líderes Y los que estamos Sirviendo en un ministerio Cristiano Pues no No vivimos Las cosas De usted No se equivoque Somos seres humanos Igual que usted Igualitos Igualitos Todos aquí Estamos peleando Con cosas Todos Todos Y los que se Bautizaron ayer Y salieron de esas aguas Las dejaron un poquitillo Más sucias Pero este Los pecados Fueron borrados Porque el Señor Es lo que ha hecho En nuestras vidas Pero ahora a usted Le toca Asumir Una vida Diferente Y le va a costar Nos va a costar Tengo tres claves Que les recuerdo Para esa nueva Vida Número uno No desmaye No desmaye Delante de esas cosas Que parecen muy grandes Muy fuertes ¿Sabes lo que entiendo Que el Señor Me dice a mí Cuando estoy peleando? Escoge Delante de ¿De quién Te vas a rendir? ¿Te vas a rendir Delante de esos Viejos caminos? ¿O te vas a rendir Delante de Dios Que te da la victoria? Todos los días Yo tengo que escoger Si me rindo Ante esas cosas O me rindo A los pies del Señor Y yo le invito A usted Y le ruego En el nombre del Señor Escoja lo segundo Ríndase Cada vez Que esté peleando Ante los pies del Señor Ríndase Segundo Manténgase conectado Con el Señor Porque el Señor Dice Echará Esas naciones De delante de ti Las va a echar Porque Él Está contigo Wow Darse cuenta Uno De lo que implica Que la presencia De Dios Está en nosotros Es tremendo Tremendo Mi suegra Nos llamaba Esta mañana Y nos contaba De una experiencia Tan fuerte Que había tenido En su apartamento Al lado de su apartamento Personas que Habían estado Inmersas En En ocultismo Y en Cosas del enemigo Y como Su apartamento Había sido Estremecido Literalmente Por Fuerzas del enemigo Aquello era impresionante Lo que ella nos contó Pero como Esta mujer Se levantó Y dijo Aquí se acaba Todo esto Aquí nadie Tiene permiso De entrar Porque esta es Casa de la presencia De Dios Y sentó al tipo Y le dijo Y usted Ya tiene a Jesús En el corazón Si Bueno entonces Ríndase al Señor De todo corazón Y vamos a cerrar Esas puertas Y usted va a echar Afuera todo esto Y aquí nadie entra Y cuando ella me contaba La historia Yo la veía Esa autoridad espiritual Que tiene Doña Gloria Me doy cuenta Si todos los cristianos Supiéramos A quien tenemos Nosotros Viviendo Adentro De nosotros No hay oscuridad No hay maldición No hay nada Algunos de ustedes A veces Cuando los saludo En alguna fila En algún momento Que nos encontramos Me cuentan historias Cosas que están Pasando en su casa Y me dicen Usted no podría venir Y yo Ya usted sabe Lo que yo le he contestado Si yo tuviera Que ir a la casa De cada uno de ustedes No tendría vida No podría Pero yo prefiero Enseñarle a usted Que es lo que usted Tiene adentro Usted tiene la autoridad Para ir a esa casa Y decirle al enemigo Se acabó tu jueguito Fuera de aquí Esta es propiedad Del Dios Altísimo Y aquí hay un hijo de Dios Que tiene autoridad Para sacar estas cosas Usted tiene esa autoridad Pero usted tiene Que fomentar Alimentar Crecer en esa comunión Con Dios Por eso el Señor Te dice Reconoce A quien tienes El Señor Está en medio de ti Y dice Me encanta Dios grande Y temible La presencia La presencia de Dios No es cosa de jueguito Señores No es cuestión De cancioncitas bonitas Aquí no cantamos Cancioncitas bonitas Para entretenerlo Aquí sabemos Que cuando la gente Le canta a Dios Porque ha nacido de nuevo El poder de Dios Se mueve A favor de esa gente Yo puedo recordar Épocas en mi casa Antes de casarme En que experimentamos Opresión Incluso personas Llamando por teléfono Este Metidos en el ocultismo Te vamos a hacer esto Te vamos a hacer aquello Y yo recuerdo Esa tarde Esa noche Dos de la mañana Cuando recibí esa llamada Entendí que era Lo que estaba pasando En mi casa Y me fui a la sala De mi casa Y oré Y levanté las manos Y tomé autoridad Y abrí la puerta Y le dije Te me vas de aquí Ya Y tiré la puerta No se le iba a cerrar Con gusto Se la tiré Y dije Aquí no entra Nada que no sea De la presencia de Dios Porque el Señor Tu Dios Está en medio de ti Dios grande Y temible Yo no soy De los que tengo Que temer Parece firme Pero alimente Esa comunión Con Dios Ore y hable Con Dios Ponga música De adoración En su casa Invoque el nombre Del Señor En la mañana Y en la tarde Y en la noche Vigile su casa Vigile lo que entra Por sus ojos Vigile su televisión Vigile su cable Vigile su teléfono Vigile por donde El enemigo Quiere entrar Y entienda Que el que está Viviendo en ustedes Es grande Y poderoso Alimente esa relación Con él Esa comunión Con él Llénese Del Espíritu Santo Llénese Del Espíritu Santo En la Biblia Se dice que Sansón Era un hombre De tremendo poder Pero nunca Nunca se dice Que haya orado A Dios Bueno dos veces Se dice que oró No era un hombre De comunión con Dios Era un hombre De dones de Dios Pero no de comunión Con Dios Por eso se lo encuentra A usted al final Sin ojos Metido en una cárcel El gran héroe Se convirtió En el payaso De los enemigos De Dios Pero en el último Minuto de vida Cuando Los filisteos Lo llevaron A su templo Para burlarse de él Él le pidió A un chico Que lo acercara A las columnas Del templo Tres mil Adoradores Paganos En ese templo Y la escritura dice Que por segunda vez En su vida Oró La primera vez Mucho tiempo atrás En medio de un peligro Le pidió a Dios Que lo librara Y Dios lo libró Pero en esta ocasión Le dijo Señor Dame fuerzas Solo una vez más Para hacer tu voluntad Y empujando las columnas Destruyó aquel templo Y acabó con más filisteos Ese día Que lo que toda su vida De juez En Israel Concéntrese En una cosa Que le estoy diciendo Acá No son tus habilidades O tus dones O tu ministerio O tu reputación Lo que te hace fuerte Delante del enemigo Es tu comunión Con Dios Es tu amistad Con él Y por último Dependencia El Señor Le dijo A Israel Echaré A esas naciones De delante De ti Poco A poco En otras palabras Necesito aprender A depender De Dios En los procesos Hay cambios Que van a tomarse Un tiempo Hay cambios Que suceden De la noche A la mañana Yo conozco personas Que han venido A decirme Estaban atadas Al cigarrillo Cuando le abrieron Su corazón A Jesucristo Se acabó Detestaron El cigarrillo Detestaron El alcohol El abuso Del alcohol Dejaron De frecuentar Lugares de pecado Se volvieron A su familia Se volvieron A Dios Pero hay otros A los que les cuesta Y yo no entiendo Por qué Y muchas veces Están llorando Aquí con nosotros Porque quieren cambiar Nunca se me olvida Una persona Que me decía En la fila Ore por mí Porque Mi hogar entero Se está destruyendo Por mi adicción A la cocaína Y he venido En varios momentos Y a lo largo De los años He venido Y le he pedido A Dios Yo quiero Que Dios Haga algo Conmigo Y le hice Algunas preguntas ¿Cómo es tu estilo De vida? Y me contó Imposible Imposible Que haya un cambio Frecuentando Los mismos amigos Los mismos sinvergüenzas Que lo meten En la droga Y le venden la droga Le dije Tú necesitas Un cambio Tú necesitas Ayuda Tú necesitas Tomar decisiones Si realmente Quieres tu matrimonio Vas a tener Que tomar decisiones Tajantes Vas a tener Que ir quizás A un programa De rehabilitación Hay grupos De apoyo Aquí etcétera Le dije Tienes que echar Mano de todo Lo que Dios Tiene Pero tú necesitas Decidir No me quedo Más como esclavo En los campos De algodón Del enemigo Yo voy a salir A mi libertad Y entonces ¿Saben qué pasa? Claro Yo oré Con él Y por él Con respeto Y con misericordia Porque yo no sé Lo que es esa lucha Pero yo sí sé Lo que es tener Otras luchas Yo sí sé Lo que es Que los cambios Se tomen tiempo Algunos de ustedes Saben de mi adicción A la pornografía En algún momento En mi vida Y usted sabe Lo vergonzoso Lo difícil Lo terrible Que es una cosa así Pero bendigo a Dios Por esos momentos De gracia Y de luz Donde mi pastor Se sentó conmigo Y me habló Y oró conmigo Y me encaminó Hacia un camino De libertad Donde vivo El día de hoy Pero no fue fácil No fue fácil Yo le digo Mi esposa sabe Yo conservo Programas Aplicaciones Quiero decir Que registran Donde estoy yo En internet Que hago con mi teléfono Que sitios visito En mi computadora En mi ipad Porque aunque eso Fue hace años Yo no me confío Porque sé Que fui débil En esa área Entonces Jesús me ha hecho Libre Pero yo camino En sabiduría Y yo me tengo Que cuidar Y entonces Esa aplicación Reporta A mi esposa Y a mi pastor Consejero ¿Cómo estoy yo Navegando El internet Para no volver A caer Yo quisiera Decirle El día de hoy Ay me encantaría Poder decirle Ya No tengo problemas Con eso Pero no me la puedo Jugar Es la verdad No me la puedo Jugar Cada uno De nosotros Sabe De qué pata Cojea Y todos Cojeamos Aunque no digan Nada No importa Quédense calladitos Está bien No estoy esperando Que digan nada Estoy bromeándoles Quizás No es un lugar Para bromear Pero simplemente Por la confianza Pero le digo algo Todos Atallamos ¿Dónde está La determinación Para salir de allí? Eso va a ser Una diferencia Porque el Espíritu Santo Está dispuesto En mí Para usted Para todos Para los que nos siguen El Espíritu Santo Nos quiere ayudar Nos va a ayudar Pero yo Tengo que estar Decidido En este campo De algodón No me quedo Y yo salgo De aquí Y el Señor Te dice No desmayes Delante de esa lucha Reconoce Que Dios Está contigo Y cultiva Esa amistad Con Él Y vas a ser fuerte Y tercero Espera en Él Depende Cada día Cristianismo Es cosa De un día a la vez Termino con lo que Jesús le dijo El Señor le dijo A San Pablo Era tal la grandeza De las revelaciones Que yo he recibido Que para que no me Enorgullezca demasiado El Señor Clavó en mi carne Un aguijón Un mensajero De Satanás Que me atormenta Y tres veces He pedido a Dios Que me lo quite Y las tres veces Me ha respondido Miren No hay declaración Más honesta En el Nuevo Testamento De parte de un hombre Que ama a Dios Como la de San Pablo Que dice Yo tengo una batalla Que es tan fuerte Que la comparo Con un aguijón Con un mensajero Del enemigo Que me atormenta Y siendo un hombre Con tantas revelaciones De Dios Él llegó a dos conclusiones Una Que el Señor le dijo Para cuidarte De tu orgullo Te dejo Seguir probando Un poquito De lo que es ser Un ser humano Como todos Para que el orgullo No se te vaya a la cabeza Te sostengo ahí Y dos La segunda conclusión Dios no me va a librar De esto así nomás El Señor le dijo Te basta Mi Gracia Viste que se parece Al poco a poco Porque Dios No lo hace De una sola vez No lo sé Pero lo que sí sé Es esto El Señor te dice Te basta Mi gracia Gracias por habernos acompañado Esperamos que hayas Disfrutado el programa Si te encuentras En Houston, Texas No dudes en acompañarnos Para más información IglesiaLakewood.com